Pedri se transformó por completo y aquí te mostramos a detalle su transformación Gambeteros, Pedri está completamente transformado, es una persona distinta ¿Recuerdan el año pasado cuando la rompió durante todo el año y que se puso en los ojos del mundo? Pues ahora está irreconocible y aquí te contamos todo a detalle, es alguien completamente distinto Durante la temporada pasada, con la Euro, con las Olimpiadas, el Barcelona sufriendo Pedri se cargó todo a la espalda, ese chico flaquito, ese joven sin músculo Se llevó equipos titánicos al hombro, pero claro, eso le pegó factura y se la pasó lesionado la segunda mitad del año Pedri se rompió, pero volvió y más fuerte que nunca, literalmente El español estuvo 104 días ausente, 20 partidos fuera por el tendón de la corva Pero cuando regresó, volvió completamente transformado Estos fueron los cambios que hizo en su vida para cambiar su físico por completo de acuerdo a Mundo Deportivo Realizó una estricta dieta enfocada para ganar musculatura Pedri sabía que su físico no era el ideal para los enfrentamientos corporales en duelos de alta tensión El músculo es la clave para mejorar en ese aspecto Consiguió un entrenador físico personal, además de los entrenamientos del Barcelona y su rehabilitación Pedri decidió tener a un especialista consigo 24-7 y que le ayuda a tener el resultado esperado Enfocó su entrenamiento a fuerza, potencia y rendimiento Esto queda claro al ver su aumento de musculatura Y esto le ayudó a mejorar su juego, pues además de ganar músculo, no compromete su rendimiento para nada Ahora, no digan que no se nota la diferencia Solo miren, así se veía antes y así quedó después de sus entrenamientos Pero eso no es todo, pues además se está dejando la barba quedando como modelo Así es, a sus dos años en el Barça, el chico de 19 años, el actual Golden Boy Quiere dejar atrás esa imagen de niño y con ese nuevo look con barbita y bigote Se le ve más confiado y más adulto Más acorde con el papel que está tomando en el equipo Ese papel de líder, donde se está convirtiendo en el mentor de Gaby Y le está dando la confianza para hacerlo jugar como un eco del pasado con Xavi e Iniesta Además de estarse convirtiendo en gran amigo de Lewandowski Además de este glow up, este cambio también está reflejado en FIFA Su aspecto en el FIFA 23 también refleja este increíble cambio El propio jugador presumió en sus redes sociales Basta con ver el año pasado como desde que llegó Xavi en la liga El Barça tuvo un 56% de efectividad en los partidos en los que Pedri estuvo lesionado Mientras que con Pedri en la cancha, el Barça elevó su efectividad al 90% Con Pedri, bajo la gestión de Xavi, el Barça ganó 9 partidos y empató 1 Con récord invicto en 10 partidos de liga Así de importante es el Golden Boy para el proyecto del Xavi Pedri es, sin duda, fundamental en el futuro del Barça Y está haciendo todo para verse como tal Músculo, nuevo look, pero lo importante, todo complementado con una gran calidad futbolística ¿Se podrá convertir Pedri en todo un ídolo para el Barcelona? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!